Es mi voz, pero con distinta personalidad, no sé si se entiende. Entonces, por eso ofrece el mes que no quiero hasta la asistir. Y entonces, ¡no te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Uy, quédate quieto! Bueno, a veces voy contando anécdotas. Si tú quieres hacer algo, amiga, hubo una amiga, mi queridísima Mónica Parra, súbete a mi lado. Porque me decían, por favor, quiero hacer algo públicamente en Tijuana. Ven a Tijuana porque quiero hacerle a Cris a algo. Y dije, yo me voy a dejar. Vente, mi amor, ¿qué quieres hacerle al maldito de Cris? Diles, cuéntame. Bueno, hace unos años yo hice este dibujo, donde fue en un programa llamado Tularia, y quise hacerle una sorpresa. Yo recuerdo las palabras que le dije a Cris, eran las siguientes. Cris, ciertas diferencias, odio, rincón, 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 rincón. Entonces, al principio, quise desobedecido de una manera civilizada, pero en vez de eso, te corté tu movilita cabeza. Órale, ¿le vas a cortar aquí frente a todos? Entonces, que digan a las tres todos, los que odien a Frisia. ¿Quiénes odien a Frisia? Nada más son papás, mira, mami. ¿Por qué? Van a contar a las tres. Una, dos, tres, y entonces, porque ya no tiene cabeza, ya no voy a hablar. Ayúdame, tal deseo que no se puede hacer. Bueno, cumplido tu deseo. Yo dije, más como que no me la corte, a mí me voy a entrar en la muchilla y me voy a volar con los pies. Aquí se cumplen todos los deseos. Uno se muestra, el otro. Ahí ya está con mi representante. Bueno, pues imagínense, ya está el maestro Frisia dando plaza y les dice, quiero que pongan todas sus cosas debajo de la mesa. Guarden todo. También es el chico, aquí está de la boca. Quiero que guarden todas sus amasas de alífas debajo del cupido. ¿Ok? Mucho rato, no está poniendo león a nosotros, compañero. Quiero que saquen una hoja en blanco. Un lápiz. Porque hoy hay exámenes sorpresas. ¡Cámonos! Y hay alguien que te... Recuerden que porque... ¡Mmm! ¿Cuál me viene? A ver, aquí. ¿No es cierto que Frisia se haría así de desgraciado? ¡Sí! ¿No tienen maestros como este? ¡Sí! ¿A poco no? Yo creo que abundan más, ¿no? ¿No? Bueno, pero yo creo que hay un maestro que les gustaría tener a todos. ¿Me ayudas si vas a ir? ¿No? ¿Quién era? ¿Qué? ¿Qué se sorprendió? ¿Qué? ¿No me está haciendo proposiciones? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Ok. Había un muchacho que se está proponiendo, no sé si le gusta la idea, que se hace un pequeño concurso y esta persona dará un dibujo de Frisia gratis a las otras personas. Yo he dicho el concurso y él te va a dar un dibujo gratis a las otras personas. Va, pasamos a las otras personas. ¿Listo? Va, no sé quién sea, pero sí. Ok. Pero no te ayudaste ni más. Se olvidó quitarme la cola. Imagínense quedando así. Imagínense que nos vamos a cambiar. ¿No? Ya les están gustando te cuantas a los hombres. Entonces, imagínense que dan las 7 de la mañana y suena esta música. ¿Viene de ahí? Haz la otra. Bueno, dan las 7 de la mañana y el Capitanazo, mis luces. 7 y cuarto y el Capitanazo, mis luces. Yo creo que esta es una ciudad donde no hay table dance. ¿Ah, sí hay? Tú me dijiste que no había nada anoche, me tuve que quedar acá en el hotel encerrado. Bueno, 7 y media de la mañana y el Capitanazo anda en el table dance. Todavía bien... Aquí como le dicen andar bien... ¿Eh? Bien pedo. ¿Qué más? ¿Eh? Ahogado. Ok. ¿Qué más? Bien chido. Bien chido. ¿Qué más? Bien chido. Bien chido. ¿Hasta atrás? Hasta las chanclas. ¿Sabe cómo le dicen en mi tierra? Que andas como un huevo de perro. Hasta atrás y rebolicado. Pues así andaba el Capitanazo. Hasta atrás y rebolicado. Hay juguetes preescolares, ¿verdad? Ahí les tapan los oídos tantito. Bueno, imagínense que 7 y media dice el Capitanazo, yo tenía algo que hacer algo. Ah, sí, tengo que dar clases, ¿eh? Chin, salen. Este es un trabajo para el Capitanazo, digo, para el Capitanazo. Vuelas a la escuela, llega a la escuela todavía todo peor. Buenos días, niños. Buenos días, niños. Ay, tú no estás tan niña. Buenos días, chiquito de la chamba. Bueno, yo voy a ser su maestro de... Y este dedito aquí me lo puso. Ah, fue frío. Yo les voy a dar clases de... ¿De qué? ¿De psicología? Ah, de biología. Bueno, como ya no me acuerdo, les vamos a dar clases de... Pero antes necesito mis porcos malditos. Ah, soy el Capitanazo, no siento la puta cara. Ok, necesito dos voluntarios. ¿Ese es para acá? ¿Y tú? A ver, ¿quién te pasa? Me encanta cuando veo voluntarios porque no saben ni a qué viene. Y... ¿Vas a entregar? Ay, pensé que era como tú, perdón, padre. ¿Tú te vas a poner aquí? ¿Tú te vas a poner acá? Ahora, ponesse de la mano. Porque son amigos. Vamos a ir de la mano. Quédense directamente con los ojos. Y digan, ¿qué te aceptas por ti? Es una recaricatura, no se te agarra. Yo les voy a enseñar cómo se hace el don Ángel día de hoy. Fíjense que es muy fácil. Primero se consigue una víctima. Digo, un... Una persona que los ayude. Entonces, se van a poner detrás de él. Y después, le van a pedir que se agachen. Que son de malpensadas aquí, ya me dije. Porque le voy a pedir ahora que respire profundamente. Ah, ¿verdad? Pero sí, son de malpensadas. Pero, ¿ya viste este que luego luego? Agánsete. Sí, ahí va. Así le dijeron a mi mamá, son unos diez. Oye. De veras tengo diez hermanos. Bueno. Él, le va a poner a él. La voz le va a poner a él, a él. Les voy a explicar muy fácil lo que es el doblaje. Porque hacer doblaje es poner tu voz en otra boca. Que no sea la tuya. ¿Ok? ¿Tedó claro? Hay que hablar cuando él abra y callarse cuando el otro se caiga. Así de simple es. A ver. Ok. Cuando digamos tres. Ok. Vente para contar que lo veas. Ya se puso atrás la bola de huesca. Dijo. Si se trata de eso, yo le entro. Órale. Una, dos, tres. Buenos días a todos. ¿A qué momento dije buenos días a todos? ¿Qué dije que yo? Buenas tardes. Buenas tardes, Tijuana. Buenas tardes, Tijuana. Ahora va a ser arreglado. Tú dices, no vas a estar Tijuana, tienes más arroz. Una, dos, tres. ¿Tú estás de Tijuana? ¿Tú? ¿El tiene Tijuana? ¿Ven cómo el doblaje es muy divertido? Ustedes pueden hacerlo en su casa, dígale a su hermana. A su hermana. No, no se va a ver muy feo. Vente, ahorita vamos que voy a doblar. No, no, no. Puede hacerlo con una prima, una compañera, una amiga. Y juega en la que dobla. Si su mamá los cancha, le dicen, estamos doblando, mamá. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso, hija? Hay que ponerle las dos a la otra, mamá. Así ya. Confíense. ¿Ya entendieron lo que es el doblaje? ¿Entendiste? Bueno, ahora sí, más por favor. Y ahora sí que necesito otro voluntario. ¿Tú? Ok. ¿A tú? ¿Por qué? Porque ahora sí les voy a decir de que les da clase el Capitanazo. ¿Chicos? Es solo de que el Capitanazo les enseñe lo que es ser un macho de verdad. Si empiezan con su homosexualidad, es lo juego, ¿eh? Hoy me siento a ti, le voy a hacer esto. De para acá. Les voy a dar el consejo número 213. El chico sobre la clase. Primero, consíganse a alguien a quien hayan votado recientemente. Terminaron contigo, no sé si. Háganse. ¿No sabía? No te preguntes. Y empiecen por darle una asomada en la espalda. Un masaje suave de hombros. Y muy pronto él les va a masajear la frustra. Ay, no. De verdad, no. Es de los grandes, yo creo que de verdad, no. Muchas gracias. Siempre en cada convención a la que voy, siempre digo que me quiero llevar una frase Capitanazo. Yo creo que Tijuana no va a ser la excepción. Les voy a explicar de qué se trata. Cuando le expliqué de esto a mi mamá, mi mamá fue la primera que me dio una frase Capitanazo, ¿se la digo? ¿A cuánto andará? Mi mamá me dijo que Capitanazo diría algo como eso. Eres como la gata de la tía Flora. Cuando se la meten en chilla y cuando se la sacan yo. Yo no sé qué, a lo mejor la comida o algo. Pero les voy a contar. En Tepic, háblenle los oídos a los niños. Me dijeron esta otra frase. Tengo más derecha que si no tengo un hijo, por lo menos te hago un queso. Me la dijo alguien que trabaja con vacas y todo eso. Otro que me dijeron en Tepic también. Me siento como rastrado de 40 pesos. Lleno de leche. Costa Rica. Chiquita cachonda, eres todo el cereal. Solamente te falta tu leche. No, hay unas muy fuertes. Me parece una de Guadalajara. Esta está más tranquilita. Chiquita hermosa, quisiera ser pirata para abrir tu cajita del beso. Esta es bonita, ¿no? ¿Tú tienes una? A ver, otra carta de la dices. Quisiera ser al bañil para taparte ese boquete con mi mejor beso. Esta también es algo de la cara. Y ya no le digo las otras porque están de fuerte. ¿Quién no las escribió? Estas ni tú no las escribiste, ¿verdad? A ver, a ver, dime tú. ¡Ay, esa es bonita! Me gustaría hacer el sol para iluminar de todo el mundo. Pues cuando tenéis siete chamatitas, ¿aquí presentes? Sí. Ahorita se las cuento. ¿Otra? Esa me la voy a llevar. Otra más para que me la lleve. Que no se diga que tu cuento no se va a hablar en el otro sentido. Bien, porque el capitán no sé qué decir, pero me la voy a llevar. Siempre la voy a llevar. Yo también la voy a instalear, pero siento la voy a llevar. ¿Eh? Vamos a estar bien fuertes. Nos van a coger. ¿Verdad que nos vamos a acordar de esta? Bueno, ahí les va. Quisieras ser pirata no por el oro ni por la plata, sino por lo que tienes en medio de las patas. Médicos. Última frase, Capitana. Yo no voy a decir más, porque si no me van a correr. A ver. Ah, esa es bonita porque alguien puede estar cansado. Y entonces te dice esto. Chiquita, como te veo tan cansada, el mejor lugar para que descanses tus tobillos es sobre mis oídos. El que lo agarró, lo agarró. Y el que no, no. Suficiente de Capitanazo. Maestra, perdón, me gusté, pero... El Capitanazo es así. Ok, eso sería si diera en clases. El Capitanazo nos pasaría a todos o no. Yo siempre me he preguntado, el Capitanazo siempre dice, Quiero un parque de cerveza, un adolescente y un burro. Y para qué quiera el burro, tú. Porque el parque de cerveza me imagino para qué. El adolescente me gusta cada. Pero lleno de un burro.